Y buenas a todos, aquí GulliRez comentando y estoy con OutConsumer con nuestro super reto El reto de somos dioses, no es que se nos haya subido la cabeza, es que se llama así el reto y ya está Efectivamente Y nos quedamos a poco, ¿no? La última vez en mi canal Efectivamente, hicimos, bueno, los zonis ahí abajo, la habremos subido hace nada Y justamente ahí estuvimos, intentamos una especie de estrategia, pero no nos acabó de resultar demasiado bien Así que vamos a probar ahora a la inversa, voy a llevar yo las rachas de matar y Rocco va a llevar las de... Y yo las de ayudar Ayudar, efectivamente ¿Cuál es nuestro objetivo? Exacto, nuestro objetivo es matar a 200 robots antes de 5 minutos El reto anterior eran 300 en 10 minutos, pero jugando solo Ahora son 5 minutos, 200 y contra robots en modalidad recluta Pero son más listos que los de Black Ops, así que no vale fiarse Efectivamente, así que vamos para allá Robots, recalcamos, robots, la máquina, bots, como queréis llamarlo Sí, es muy fácil, vale, pues hazlo tú, ¿de acuerdo? Y nos lo grabas y nos lo pasas y estaremos encantados de verlo Porque es muy difícil la estrategia, bueno, en fin Vamos a intentar coordinarnos bien, ¿verdad? Ubuntu ¿Qué? ¿Qué has dicho? Grito de guerra, venga, vamos allá Esta es la buena Esta es la buena, vamos allá Vamos allá, 200 en 5 minutos 40 tíos cada minuto Ese es nuestro objetivo Has hecho los cálculos ya y todo Sí, 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 he hecho todos los cálculos Vale, voy por medio Vale, voy por la izquierda Hay un hijo de su madre en la izquierda, dos, los he matado a todos Vamos, vamos, estoy a medio camino ya de la mierda ¿He matado a un coche? No sé cómo ¿Te ha matado o...? Me he matado a uno con un coche Vale, ¿cómo los llevas por ahí, Willy? Los llevo a que estoy a dos o tres Uf, uf, uf Vale, tengo el centinela Por lo de ahí detrás mío Mira, me lo he sacado Bueno, no, no lo he puesto detrás tuyo, pero bueno Vaya No, lo he puesto en la izquierda Voy a subirme, estoy perdiendo mucho tiempo, pero... Sí, sí, hay que asegurar que no te mueras y que te saques por lo menos el primero Vale, tengo, tengo helicóptero Vale, vale, si mientras no te metas en el... no me haces esos camiones Sí El V-SAT lo tengo ya, mira, V-SAT No lo tires, no lo tires Ah, vale ¿Por qué? Que estás con el Lotstar Claro Ah, coño, no me había... hostia No, no me habías visto la... la Kilfi No S-O-A-I Tienes otro ahí Te estoy matando los que están intentando tirarte... Vale, 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 mejor Aguarte la fiesta, ¿vale? Estaba siendo yo el tonto Madre mía, hace todo rato disparándomelo, ¿eh? Sí, sí, sí Los intento matar... Vale, 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 vale Estoy a uno Vale, tengo el centinela Estoy tirando esto rápido Vale, tienes el enjambre, ¿no? Sí Vale, tengo el V-SAT No, no, no No, ¿qué? Así me suicido No te suicides Cuidado con el enjambre que es muy hijoputa Venga, otro helicóptero Vamos, vamos bien, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Vale, voy a aprovechar para recargar y crearme nuestro respawn Cuidado que tienes uno ahí detrás, vale Tienes dos ahí detrás, vale Uf, o sea, casi me mata el... 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 el enjambre, tío Sí, sí, el enjambre es muy hijoputa Vale, tengo el V-SAT Toma Para ti Ahí, 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 ahí te he visto, Ron Me he matado a los de detrás yo, ¿vale? Va, 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 que vamos muy bien, ¿eh? Estamos ya en 100 en dos minutos y medio Si consigues otro lotstar, esto está hecho Lo hacemos Déjame aquí, déjame aquí Vale, ahí hay uno Te lo has matado ¡Hostia! Que me ha reaparecido uno delante, tío ¿Qué dices? Sí, 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 sí Bueno, lo he matado, lo he matado Vale, vale, lo tengo, lo tengo ¿Sí? ¿Tienes otro lotstar? ¿El qué? Vale, nada, nada, nada Tengo, tengo... Tengo otro... Otro centinela Vale, vale, perros Bien, 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 bien Esto está, esto está, esto está Nos va a sobrar tiempo y todo ¡Willy, vamos! ¡Uf, madre mía! Me la ha jugado porque me ha escondido todo en un sillón Y lo acabo de matar al tío y casi me suicida A ver, yo estoy a nada de... Creo que es un helicóptero, sí Otro helicóptero... Madre mía, madre mía, Willy, la que estoy liando ¿No tienes el V-SAT hasta que no lo haga ya? No, no lo tengo, no lo tengo O sea, ya lo he tirado antes o no sé Pero la cuestión es que no lo tengo ¿Me han destruido? Me han destruido algo a mí, tío ¿No tienes el V-SAT en serio? No, no, ahora sí, justo ahora, cuando tú me digas Quiero, rápido Vale, 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 vale Vale, vale, 152 Nos quedan 46 ahora Yo no encuentro a nadie, tío ¿Cuántos 40 ahí? 40, ahora 40 38 Vale, vale, sí, sí Vamos, 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 vamos Joder, lo que estoy matando, tío No, 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 no No está matando nada a mí Claro, pero si no tiene gente para matar Otro, otro centinela Vamos, venga, mata Esto lo estamos dejando fino Vale, vale, vale Lo estamos dejando fino filipino Una baja, una baja, por favor Vamos, vamos, vamos Nos quedan 20, nos quedan 20, Willy No No te mueras, no te mueras, no te mueras ¿Cómo vas, cómo vas? ¿Qué tienes? He muerto ya Vale, vale, nos quedan 16 Esto está hecho, esto está hecho Otro Vsat He sacado un tercer, luego de estar, creo Vamos, vamos, quedan 11 Nos va a sobrar tiempo Vamos, vamos 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 Vamos, Willy 3, 2, 1 Bien Madre mía Eres el lastre del equipo, Willy Solo has muerto tú Yo no sé dónde te metes, tío Para morir Mira a los perros La que le estaban haciendo a ese Sí, sí, le están violando Violación canina ¿Cuánto ha sobrado? Nos han sobrado Nada, 20 segundos Tendremos que verlo luego en el vídeo Pero Uff Bueno Lo he dicho Quien quiera Que lo grabe Y que nos mande una Una vídeo respuesta O lo que sea A cualquiera de los dos canales A cualquiera de los dos vídeos Y tiene que ser Dejando menos tiempo Del que hemos dejado nosotros ¿Verdad? Efectivamente Joder, cómo ha costado, macho Ha costado, ¿eh? Ha costado, pero Pero telita Y encima Fíjate si está bien hecho este juego Que me gusta Que, o sea, he matado 100 más que tú Y mira la diferencia de puntos ¿Sabes? Sí, 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 sí Sí, bueno Pero es que, claro Yo he empezado ahí A meter Vsats Y con los Vsats Te dan un montón de vídeos Un montón de vídeos, ¿eh? Yo he pensado De vídeos también Te dan vídeos Bueno, y si alguien Tiene una sugerencia Para hacer mejores clases O mejores armas Que lo digan En fin Bueno, ha sido un placer Estar en tu canal Ya me callo Que es tu canal Ok, ok Nada, pues nada Lo he dicho Un placer Este reto Y esas locuras Que se te ocurren Y nada Y hasta pronto Adiós Adiós